¡Suscríbete al canal! 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 Todos pensamos que no se dan otra de una. Si vamos a hacer eso, vamos a hacer eso. 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 Yo lo voy a abrir ahora ¿Puedes ir el insulina? Ah, lo está, limón ¡Vamos, Chile, vamos! ¡Vale, Marcos! ¡Vale, Marcos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Ale! 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 ¡Abajo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ale! ¡Sí, sí! ¡Didi! ¡Sí, sí! Vale, muy bueno No le gustan los tacleos, dale Dale Valen, dale Valen Venir uno, vení Corcho, Corcho ¿Qué haces, Dani? Yo compro algo Anda, Martina te lo monta Decide que es para mí ¡Bien! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani! ¡Bien! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cuánto va? Mike Frank, ¿cuánto minuto va? Diecinueve A los treinta Si no tenés mucho tiempo que te distraes ¿Por qué no mandas a los que tienen que ir el tribunal? Sí, a la media hora que se abren los que tienen el tribunal y listo Para mí cuando se hace tan larga la entrada en calor es malo ¡Gol! ¡Gol! ¡Azul! 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 ¡Gol! 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 No sé, no sé quién es lo que va a hacer, lo que va a hacer es que este editor me lo pasó a un amigo que se llama José Caballo. No sé, pero el libro pasó a una persona que se llama José, que yo la conozco, pero el libro pasó a una persona que se llama José Caballo. ¡Vamos! 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 ¡Buena! ¡Bien, bien! ¡Bien, Nico! Vamos a estar... ¿Qué es eso? ¡No se siente! repito al entretiempo nos vamos todos para allá en 10 nos vamos a a a a a a a a ¡Gracias! ¿Aquí está? ¡Acá está! El chabón le tiró todo igual. Igual. Igual igual. ¡Gracias! 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 ¡Vení Valen! ¡Sí Valen! ¡Ada, ada Valen! ¡Selga, cerca! ¡Sí, sale! ¡Sí! ¡Conecto! ¡Gracias! 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 ¡Cállalo! ¡Movete, movete, Pippi! ¡Movete, Pippi! ¡Dale! ¡Proba, Pippi, dale! ¡Dale, gordo, suba! ¡Gracias! igual yo tengo un curso con otros que me parece me has contado a la mala más se lo tiré y te lo pongo ya está la refirió por acá ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Pasando poco! ¡Ya! ¡Muchas! ¡Cuarenta! ¡Eh! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Le paso cinco! ¡A esa puta puta! ¡A esa puta puta! ¡A esa puta puta! ¡A esa puta puta! Creo que va a tomar dos contra uno A ver... Creo que está bien Creo que está bien Creo que está bien El Nico se paró El Nico está bien pegado acá El Nico está... El Nico está... ¡A ver! ¿El Nico está bien? ¿Qué viste? El Nico está bien El Nico está bien ¡A ver! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La estaciona a la Candida ¡Anda! ¡Anda! ¿Cotelli? ¿Cotelli? Nadie tiene algo... ¿Cotelli? ¿Cotelli? ¿Cómo? 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 ¡Gracias! ¡Anda! ¡Vos los coches con la japonés de Granada! ¡Oye! ¡No! 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 ¡Digo! ¡Digo! ¡Vale! ¡Digo! ¡Ada! ¡Digo! ¡No! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dale Marquito, eh, vamos, esta sale, Agocini, dale Marco, eh, dale, 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 dale. ¡Aquí pasa Molina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí pasa Molina! ¡Bien! ¡No fue el letrón! ¡No fue el letrón, eh, señor! ¿Seis, no es? No, no se viaja a mí. ¡Tres! ¡Tres! Pero, ya no probaba más, señor. ¡Conicción! No lo se han copiado. ¡Corre, su! ¡Eh, mi! Si, no, no, esta perfecto. No lo estaba criticando. Ah, no le gusta. Es que te vi un par de éxitos. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Viste un posto? ¿Otra vez lo mismo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Para tomar? ¿Tiene algo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Me parece demasiado. ¿Por qué el otro se le metió? ¿Está bien? ¿Ese tiene que entrar un poco más de punta? Igual el otro pondió bien. Ahí todos nos señalamos el lector. ¿Ese 2 o nos poníamos? ¡Oh! Esa cosa no puede pasar. Esa es la pez de jabón! Se lebrían andados. Está bien atados los parodos la mano. La señora, viene todo ocho. Es que el Dье sigue enfricial. No! ¡Vamos, vamos! Ahí no más. Echa a atrás ah. ¡Carín, carínendes! y después no lo encuentran más y si quieren vengo y les doy una clínica el otro día nos contaban, se hicieron calentar, se hicieron calentado, se hicieron calentado pero ya hemos hecho un beso, los quemar mal falta jugarل puede cual, o bien es como el patear del fútbol americano si se pudiera hacer eso yo vuelvo si se pudiera hacer eso ¡Gracias! El Chavanesa es un poco va a hacer eso ¿Por qué? No, no, no ¡El tanque! ¡El tanque! No sé cuál es el otro ¿Quién es el otro otro? ¿El otro otro? ¿El otro otro? No, no sé cuál es el otro Es la frontera ¡Están amigos, no lo esperen! ¡No lo esperen! ¡Ale, no lo esperen! ¡También en el cuarto el otro! ¡Cállate! Se puede ser el chubo ¡Llejo! ¿De un poco más que hay que hacerlo? ¿De un poco más que hay que hacerlo? ¡Llejo! ¡Se han se volado! No, no, es imposible ¿Qué? ¡Para abajo, para abajo! Más rápido, bien rápido, te lo vas a hacer. No me enteré que es varón, así que no fue nada. Lo que solíamos hacer acá, cuando éramos tribuneros postas, pegamos pedidos de la tribuna. Se lo ccoo por dios, venía un hueschino en la moto y nos la dejaba calabada. ¡Suscríbete! 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 ¡Já esté ap justa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es madre! ¡Gracias! 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 ¡Estoy molestando ahora! ¡La pelota ríva! ¡Hí está allí! ¡Suscríbete a la canal! ¡Gracias! 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 No salen a la gente ¡No! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Nadie lo ve? No lo ve, en un momento ni se nos vuelve Están mirando así ¿En qué momento? Es un ninja ese Que me hizo así Todo marcado ¡Bien Pancho! Todo marcado hermano Fue el Zeppelin que sacó boludo Se le va por acá ¡Ay! Mirá como pico ¡Dios! 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 ¿No? 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 ¿Y tuve dos semanas? ¿No? ¡Coco! ¡Coco! ¿No? No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video